Yo me inclino a pensar que es un toma y daca con Evo Morales con el auspicio siempre, un auspicio inevitable, gratuito, de los cubanos. Los cubanos y Lula y toda esta banda tienen un solo objetivo que es reconciliar a Arce con Evo Morales o por lo menos que no existan agresiones públicas. En política hay que ser bien claros en esto. No hay que descartar absolutamente nada. Así como pueden estar distanciados hoy, mañana pueden estar en la misma cama política descansando y urbiendo ambos arrasados. Porque se trata de política y en esto todo también puede ocurrir. Ya, algo tienes que ceder. La opinión de los cubanos a Arce, Catacora, a alguien. A ver, ¿a quién sacrificas? Al ministro de Gobierno, que era el otro candidato, la otra solicitud de Evo Morales. ¿Cómo lo odia del Castillo? No lo odia. Y el otro, Iván Lima, que es el operador de la justicia. Realmente es el presidente de la Suprema, del Tribunal Constitucional. Todo, todo. Esto es Cabildeo Digital. Y la pregunta es, ¿esta suspensión de los bloqueos fue un toma y daca con Arce que sacrifica a su delfín, a su ministro preferido, Iván Lima? Iván Lima a cambio de un poquito de tranquilidad. ¿Qué dices, Cacho? La primera respuesta a Amalia es, ¿quién sabe por qué? Se trata de política y en esto todo también puede ocurrir, ¿no? En esta pugna, en realidad, se está peleando quién es el candidato y quién se queda con la SIG. Hasta el momento, ambos se han dado golpes, ambos se han acusado de todo, pero eso no significa que no se abracen a futuro. Eso no significa que en algún momento se tengan que sentar y negociar. Y parece que en este momento han quedado en ciertas tablas ambos, porque uno no se ha animado a entrar a esta plaza Murillo y pedir la renuncia inmediata del gobierno, y se ha ido. El otro ha dejado que ingrese, pero no ha ido más allá. Y es más, sale un ministro importante de él. Entonces, esto, más que todo, el único perdedor de todo esto es el ciudadano de a pie, porque se ha visto perjudicado con este bloqueo y esta marcha. En política hay que ser bien claros en esto. No hay que descartar absolutamente nada. Así como pueden estar distanciados hoy, mañana pueden estar en la misma cama política, descansando y durbiendo ambos arrasados. Y en política, lamentablemente, cuando se juegan intereses grandes, se llega a estos criterios. Hay varias cosas, hay varias señales que apuntan a esto que tú mencionabas. Por ejemplo, el que se hayan levantado los bloqueos por parte del EVISMO, programados para este lunes, es una renuncia que no tiene explicación, Amalia. Te voy a mencionar las cosas que se han dicho ayer. El viceministro de Coordinación Gubernamental, el señor Torrico, dijo que Lima renunció por problemas de salud. La ministra de la Presidencia, doña Mariana Prado, dijo que era por temas personales. El presidente del Estado, Luis Arce, tampoco dijo las razones y además le pidió que no se aleje, que es parte del equipo. Amalia elogió por más tiempo al ministro saliente que al ministro entrante. Yo primera vez que veo que ha hecho más flores a quien se está yendo que al que está ingresando. Entonces, realmente es muy sugestivo lo que sucedió ayer. Y el propio Iván Lima no ha querido decir por qué razones ha renunciado, ha escrito un post en sus redes, ha hecho conocer públicamente su carta, pero no dice en específico cuál ha sido el motivo de su renuncia. Y termino con una idea para que quede claro. El presidente Arce y este gobierno respeta la Constitución. El ministro de Justicia no va a pasar a ser fiscal general y no va a ser designado fiscal general por decreto. El ministro de Justicia va a ir con su pueblo y con sus compañeros a seguir sirviendo desde donde sabe trabajar y desde donde sabe hacer patria. En mi rol de abogado, apoyando, acompañando a nuestras organizaciones, a lo que se viene, que es un año muy duro, en el que no podemos permitir que se pierda todo lo que hemos construido. Este es un momento de mucha alegría para mí porque se queda en mi lugar un excelente abogado, un amigo, un hermano, que va a poder continuar todo lo que hemos construido hasta ahora. Gracias, presidente. Ha sido un honor servir a la patria con usted. Gracias, María Mela. Entonces, ¿quién sabe, Amalia? ¿Quién sabe? Y lo vamos a estar averiguando. Y de esto también se va a encargar el tiempo en los próximos días, semanas, a ver qué ocurrió con la decisión de un ministro clave para Luis Arce que deja el gabinete, pero no deja el equipo de Arce, que es lo que anoche se encargó de manifestar el presidente. Nosotros vamos a respetar siempre las decisiones de nuestros compañeros. Lamentamos mucho el alejamiento del compañero Iván Lima. Hemos apreciado siempre sus consejos. Hemos apreciado siempre el trabajo que ha estado haciendo muy preciso, muy árbol, muy riguroso desde el Ministerio de Justicia que ha enriquecido, evidentemente, de manera notable el actual de todo el gobierno nacional de nuestro gabinete. Pero somos respetuosos de las decisiones. Le deseamos a nuestro hermano Iván el mejor de los éxitos en lo que vaya a emprender. Y cuente siempre con el apoyo de este su familia. El presidente, nuestro vicepresidente, los ministros que están acá presentes, todo el equipo de nuestras organizaciones sociales, nuestros diputados, de nuestros senadores, porque todos hemos hecho seguimiento a ese trabajo tesonero que ha brindado al país. Y estamos conscientes de todos esos proyectos de ley, todos esos sueños que se han plasmado en proyectos de ley que lamentablemente los tenemos bloqueados. Como los bloqueados están los temas económicos allá en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y no es una renuncia voluntaria, me parece, Cacho. Lo hicieron renunciar porque un poco más y se echa a llorar en el momento de la renuncia. Entonces estaba compungido. No es alguien que está cabreado y dice me voy. No, al revés. Entonces, yo me inclino a pensar que es un toma y daca con Evo Morales con el auspicio siempre, un auspicio inevitable, gratuito, de los cubanos. ¿No? Los cubanos y Lula y toda esta banda tienen un solo objetivo que es reconciliar a Arce con Evo Morales o por lo menos que no existan agresiones públicas. Y a un bloqueo de caminos después del papelón de siete días de marcha que terminó en un mitin a los apurados. Me voy porque tengo que ver mis pescados. Ya realmente fue un papelón de Evo Morales, ¿no? Qué frustración para los que gastaron los zapatos en siete días de marcha. No había mucha gana de ir a un bloqueo de caminos, Cacho, con un objetivo tan individual, tan particular. presente, pues, un memorial al tribunal electoral. Por ahí van las cosas, ¿no? Las carreteras. Entonces, me hace pensar que fue ya, algo tienes que ceder, ¿no? La opinión de los cubanos a Arce, Catacora, a alguien. A ver, ¿a quién sacrificas? ¿Al ministro de gobierno que era el otro candidato, el otro, la otra solicitud de Evo Morales? ¿Cómo lo odia del Castillo? No lo odia. Y el otro, Iván Lima, que es el operador de la justicia. Realmente es el presidente de la Suprema, del Tribunal Constitucional, todo, todo. Bueno, ha sido reemplazado por César Siles, que es pupilo de Lima, que fue a la procuraduría, y que por instrucción de Lima también procesa a Chávez, al que fue el anterior procurador, hoy abogado de Evo Morales. Entonces, me parece que la cosa va a por... Mi primera impresión fue, ah, está renunciando para ser el fiscal general por decreto, pero él mismo lo aclara y dice, no voy a ser fiscal general ni por decreto ni por nada, pero lloraba el hombre, lloraba. Qué difícil desprenderse del poder, ¿no? Este hombre poderoso, mil personas que quieren verlo, que quieren una firma, una ayudita, en fin, los poderosos. Hoy no es nadie, hoy no es nadie, pero tú dices que va a seguir siendo parte del equipo de Arce, es posible, es posible que no haya perdido tanto poder como se cree. En fin, uno menos. Paso al tema de Eric Holguín. Si me permite, Samara, un buen comentario sobre el nuevo ministro César Siles, él se ha planteado como principal reto, pero además ha dicho que el presidente le ha pedido resultados en tiempo récord, ¿a qué no sabes qué, Amaro? Sí, me doblé de ritmo, me doblé de ritmo. Sí, lo que no pudo hacer Lima en casi cuatro años, dice César Siles que lo va a hacer en este último año de gestión, a ver, vamos a esperar pacientemente a ver si lo cumple con esta tarea que él mismo se ha impuesto y que dice que el presidente ya le ha pedido resultados sobre este tema. Eso es lo que quería comentar. Vamos con la solución. ¿Será que Lima no pudo o no quiso? Pero si el sistema judicial es una maravilla como está, de rodillas frente al poder ejecutivo, un poder judicial subordinado, sobornado, en fin, no creo que, es puras palabras, ¿no? Las reformas se hacen al principio de una gestión, no cuando uno se está yendo. Y además, ¿qué tipo de reforma será? Tal vez es de la sartén al fuego, cachito, tal vez para que sea más dependiente todavía. Nadie sabe. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.